Buenos días, aquí les presento mi rutina de la mañana en esta estación del verano. Les voy a mostrar las tres primeras horas de mi día. No todos los días me levanto a las 6 y 30, puede variar unos 15 a 10 minutos, pero la mayor parte del tiempo siempre pongo la alarma y trato de levantarme a las 6 y 30. Lo primero que hago es tender la cama y voy al toque a cambiarme, elegir una ropa liviana porque, como les digo, ya está haciendo mucho calor aquí en Arizona. Después me voy al baño a lavarme el rostro para poder despertar. Me aplico todas las cremas que necesito aplicarme en las mañanas, me lavo los dientes y una vez que tengo todo eso aplicado, ya como que despierto y me siento lista para ir a la cocina y preparar el desayuno porque los niños se están levantando temprano. En este video les preparé huevo revuelto porque es uno de los desayunos que más les gusta. Lo voy a acompañar con pan, con mantequilla y les voy a poner fruta. Otras veces hago avena, avena licuada. A mí me encanta la avena, pero esta vez no se los hice. Los niños les encanta mucho el huevo revuelto, así que estoy segura que estos sí lo van a terminar. Lucas ya se despertó, por si es que aún no lo han escuchado. Está por ahí caminando en la sala esperando que yo le haga el desayuno. Él ya despertó y Rafael está a punto de despertar. Él se despierta como a las 7 de la mañana. Me gusta echarle queso encima, pero el día de hoy no tenemos queso. Lucas, él me ha salido muy madrugador. Desde que es bebé siempre se levanta a las 6 de la mañana. Él está listo con toda la energía para empezar el día. A veces yo no tengo la misma energía que él. Y aquí va, esto es lo que van a comer el día de hoy. Un plato para Lucas y uno para Rafael. Ahora voy a sacar a Rafael de la cuna. Rafael, mis amigos, es un niño que le encanta el cariño, los abrazos, que lo apachurre. Y es algo que a mí me encanta porque él está creciendo. Ya va a cumplir dos años y aún le gusta que yo lo cargue. Y él se recuesta en mi brazo, en mis hombros. Es muy cariñoso. La mayor parte del tiempo yo me siento con ellos a comer mi desayuno. No sé por qué no filmé esa parte. Solamente filmé a los niños comiendo. Pero yo me siento con ellos a comer el desayuno también. Y después de que hemos terminado de tomar el desayuno, empiezo a sacar todos los platos limpios del lavadero de platos y los guardo en el lugar que les corresponde. De esa forma yo tengo el lavadero de platos vacío para que todo el día yo lo pueda llenar de servicios sucios. Después de guardar los servicios limpios, me voy a la lavandería para hacer una carga de ropa. Lo normal es que yo ponga ropa en la lavadora, pero en esta ocasión yo metí ropa la noche anterior. Así que voy a sacar esta ropa que está húmeda y voy a tenderla. Estas prendas son de los niños, así que no las meto a la secadora. Ya en blogs anteriores yo les conté que no me gusta meter la ropa a la secadora, sino que me compré un colgador de ropa para que pueda secar al aire libre. Así cuido yo las prendas y el tamaño de las prendas. Antes estoy recogiendo toda la ropa seca del día anterior. Voy a recogerla y ponerla a guardar y después voy a proceder a tender la ropa mojada. Lo siento si es que les estoy sacudiendo mucho la ropa y es que así me sale la ropa más planchadita. Menos arrugas para mí es mejor. El tiempo como mamá me enseñó a que crear rutinas te hace la vida más fácil. A algunas personas les puede gustar las rutinas, a otras no. Personalmente a mí me encantan y yo funciono muy bien con rutinas. No soy tan estricta, las cosas no se hacen a tal hora. Simplemente que tienen una secuencia y tienen que estar terminadas antes de nuestra media mañana, por ejemplo. A mí me ha funcionado muchísimo. Me encanta tener rutina para todos. Tengo rutina en las mañanas, tengo rutina a la hora del almuerzo, tengo rutina en la noche, tengo rutina para enseñar a los niños, tengo rutina de limpieza en mi casa. Y es que con rutinas la casa funciona mejor. Siempre tiene que haber un sistema en el hogar, un sistema incluso de limpieza. De esa forma los niños aprenden y se organizan mejor y ellos ya saben qué sigue después de cada actividad. Básicamente lo que les quiero decir es que las rutinas a mí me han ayudado muchísimo. Muchísimo con el orden y la limpieza en mi casa. Una vez que yo termino con los quehaceres de los servicios y la lavandería, pasamos todos a cambiarnos. Paso al cuarto de los niños para ponerles la ropa que van a llevar durante todo el día. Les cambio y después nos vamos al baño a lavar los dientes, a hacerles el cabello. Uno creería que porque son varones nos evitamos el trabajo del cabello. Ay no, yo cuando los veo así con el cabello caído digo pobrecito mis hijos, parece que no tienen madre. Pero cuando a mí me tomo el tiempo de arreglarles el cabellito se ven muy guapitos. Y una vez que los niños ya están listos para el día, yo me voy a mi baño a echarme un poquito de color. Porque en la mañana solo me eché cremas y me eché bloqueador. Ahora es donde me agrego un poquitito de base. Solo un poquitito por donde tengo las partes un poco rojitas. Después me echo este gel para que levante mis cejas. Me rizo las pestañas y me echo vaselina para que se queden arriba intactas. No me gusta echarme máscara de pestañas. También me echo un labial que es como un brillo nada más. Y me relleno el final de las cejas donde tengo espacios. Y eso es todo mis amigos. No me lleno más la cara de maquillaje porque estamos en el verano de Arizona que es insoportable. Y hace mucho calor y todo el mundo suda aquí. Después me agrego aretes, una cadenita. Listo, eso no me puede faltar nunca. Me hago una cola sencilla en el cabello para ponerme así una gorra. Porque es verano como les digo. Y nosotros terminamos de arreglarnos y salimos a la calle. Aquí es donde termina mi rutina de la mañana. Cuando yo estoy lista y arreglada para el día. Aquí es donde cierro mi rutina de la mañana. Después empieza ya mi día. Mi día completo. Normalmente después de las 9 y media o 10. Que es cuando termina la rutina de la mañana. Tenemos muchas actividades fuera o dentro de la casa. Y en este caso por empezar el verano aquí en Arizona vamos a llevar a los niños a nadar. Así que ahora los voy a listar. Voy a listar mi mochila para poner todas las cosas. Los bloqueadores, las toallas. Todo lo que necesito para yo salir de la casa. Y aplicarles todas las cremas que los niños necesitan. Para cuidarse de los rayos del sol, mis amigas. Aquí es donde normalmente yo termino. Y les prometo que cuando cumplo mis cosas. Las cosas que tengo que hacer en las mañanas. Me siento muy bien. Me siento más relajada. Siento que las cosas que se han tenido que hacer en las mañanas ya están hechas. Y siento que empiezo con el pie derecho. Con un buen ánimo para disfrutar del día. Y no les miento. Algunas veces no las termino. Y créanme que mis días son diferentes. Me siento un poco más estresada. Pero la mayoría del tiempo ya estoy acostumbrada a hacerlo. Hay algunos días sí que no me arreglo. Y aunque no lo crean. El día que yo me arreglo estoy más productiva. Y nada, estoy más feliz. Es increíble. Yo quisiera que no fuese así. Pero es así. Y yo creo que el arreglarse. Ponerse una ropa en la que te sientas bien. Sobre todo el cuidado personal. No necesariamente que te eches el maquillaje. Sino que te hayas dado tiempo para mirarte al espejo. Y decir, me voy a cuidar la piel. Me voy a arreglar el cabello. Me voy a ver más como ordenada. Entonces, eso a mí me provoca mucho a sacar lo mejor de mí. Como Jackie y como mamá. Y bueno, a Hunter no lo veo hasta la noche. Así que eso fue todo por hoy, mis amigas. Espero que hayan disfrutado de este vlog. Espero que hayan sacado algunas ideas que ustedes les pueden ayudar. Ya saben, si ustedes tienen cualquier comentario, duda, me dejan en los comentarios. Yo siempre las estoy leyendo y les voy a responder. Así que conmigo, hasta la próxima. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!